Por la fecha séptima de la segunda rueda de la Liga de las Escuelas de Fútbol de Minga Guazute, el equipo de María Usiladora recibió en su feudo al equipo de Unión Agrícola, donde inició en la categoría 2014-2015, inició la escuadra azul a generar, junto a Johan, encara y desprende la zurda, donde Vicente trata de controlar y dispara, pero sin precisión, Julio desborda por izquierda, ingresa en el área y remata desviando el porterito al córner ese balón. En otro andar de los azules, María Genera en el área, donde dispara y va por las manos del defensor, cobrando así el penal y el árbitro. Alcides se encargó de disparar el penal y el porterito de Unión Agrícola desvía la trayectoria del balón. En el segundo tiempo llega en la zona del área Fidel, dispara y el portero contiene. En otro andar de María, Genera por izquierda, cargan ese balón en el área, donde despejan y aprovecha Johan para poder acomodarse y remata, convirtiendo así el primero del partido para el conjunto de María Usiladora, donde volvió nuevamente a insistir y ese balón fue pasando toda la portería, cerrando el partido con la victoria transitoria de 1 a 0 del elenco de María Usiladora, quien clasificó a cuarto de final en la categoría 2014-2015. ¿Cómo te llamas? Dominic. ¿Cuántos años tenés? Rato. ¿Cuántos años te gustan jugar fútbol? Sí. Bueno, ahora corriste y ganaron el partido. Sí. ¿Lo pudiste normalmente de gol, ¿verdad? Sí. ¿Y la próxima vez de gol? Sí. Bueno, ¿a quién le envió saludos? Mi papá. ¿A tu papá? Sí. ¿Y a tu mamá? También. ¿Saludos para todos nosotros? Sí. Bueno, listo, felicidades. ¿A cambio? ¿Cómo te llamas? Ronald. Bueno, gran partido hicieron, ¿eh? Sí. ¿Tuviste que esforzarse mucho hoy para allá? Pero, ¿no? Bueno, no pudieron el primer minuto, estaba muy difícil, pero después ya lo consiguieron en el segundo tiempo, ¿verdad? Sí. ¿A quién le envió saludos? A mi mamá y mi papá. Listo, felicidades. Bueno, dice yo, ¿tu nombre? Johan. Bueno, ¿cuántos años tenés? Ocho. ¿Y qué puesto de jugar? Delantero. Delantero. Bueno, hoy quitaron una victoria en Costa Rica. Sí. Bueno, ¿a quién le dedicaste? A mi abuela. Listo, felicidades. A ver, ¿otro? Acá, mira. ¿Tu nombre? Samuel. Bueno, Samuel, gran partido el tuyo. Sí. ¿Tuviste que hacer varias jugadas? Sí. Bueno, ¿y a quién le dedicaste este jugo? A mi papá. Listo, felicidades. ¿A vos, otro? ¿Qué nombre? Pedro Sebastián. Bueno, Pedro, ¿qué puesto de jugar? Defensa. Defensa, ¿tuviste mucho trabajo ahí? Sí. Bueno, lo importante es que están sumando ganar un partido, ¿eh? Sí. ¿A quién le envió saludos? A mi mamá y a mi papá. Listo, felicidades. A ver, ¿a ver, otro nombre? Tiago. Bueno, Tiago, muchas felicidades por el tiempo, ¿bienes? Sí. ¿A quién le envió hablar? A mi papá. ¿A tu papá? ¿Y a tu mamá? Sí. Listo, felicidades. ¿A vos? ¿Tú nombre? Samuel L. Jesús. Bueno, ¿cuántos años vas a tener? Siete. Bueno, ¿te gustan jugadores? Sí. Bueno, ¿a quién le envió saludos? A mi papá y a mi mamá. Listo, felicidades. ¿Tú nombre? Uy. Bueno, ¿cuántos años vas a tener? Ocho. Ocho, ¿te gustan jugar en el jugador, eh? Bueno, ¿ganaron hoy? ¿Ah? ¿Ganaron hoy? ¿A quién le envió saludos? A mí, a mí, a mi papá. Listo, felicidades. ¿Vos? ¿Vos? Vicente de Jesús. Bueno, Vicente, ¿qué puesto vos jugaste? Defensa. ¿Defensor? Ah, bueno. Me importaste de haber ganado hoy, ¿eh? Sí. ¿A quién le envió saludos? Mi novenito, papá. Listo, felicidades. ¿Vos? ¿Vos? ¿Tú nombre? Arturo. Arturo. Bueno, Arturito, ¿qué puesto vos jugaste? Eh... ¿Esto? Medio campo. Medio campo. Ah, bueno. Tú tienes un cagado de reguardar ahí el medio campo, ¿eh? Bueno, ¿a quién le envió saludos? Eh... Bueno, Listo, Listo, ¿alguerito? Sí. ¿Alguerito? Hola. ¿Tú tienes mucho trabajo hoy, ¿eh? Sí. ¿Tú tienes un buen en el sector, verdad? Bueno, ¿quién le envió saludos, Listo? Mi papá y a mi mamá. Listo. ¿Y vos? ¿Su nombre? Isam. Bueno, el gran partido de la muchachita. ¿A quién le envió saludos? Andorado y mi papá. Listo. ¿Vos? ¿Su nombre? Brian. Bueno, Brian. ¿Qué posición hay? Sí, muy bien. Eh... En el medio. Bueno, ¿a quién le envió saludos? Mi mamá. Listo, felicidad. En la categoría 2012-2013, María enfrentó a los chicos de Unión Agrícola. El equipo azul de María llega en el área y el defensor toca con las manos y el árbitro cobra la pena máxima, donde se encargó Álvarez. Define y coloca el primer tanto del conjunto de María Usuladora. En el segundo tiempo, el equipo canario de Unión genera la contra donde llega. Amín Garcete y define ante la salida del portero para poder empatar el juego para el conjunto de Unión Agrícola con el 1-1 del escorre. En un tiro de Gina, lanzan a zona del área ese balón donde María carga junto a Lucas ese esférico. Cae en el perfil de Bastián Jesús Reyes. Este remata y anota el desnivel para el conjunto de María Usuladora para el 2-1, que volvió nuevamente a presionar en el área donde cometen la falta los defensores y el árbitro cobra el penal. Cobra la pena máxima donde se encargó Bastián Jesús Reyes, convirtiendo así el 3-1 del escorre para el conjunto de María Usuladora, concluyendo este compromiso con la victoria y clasificación a los cuartos de final del conjunto de María Usuladora. ¡Gracias! 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 ¡Si! 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 En la categoría 2010-2011, los chicos de María Usuladora enfrentaron a Unión Agrícola. Donde comenzó el equipo de María Usuladora a insinuarse arriba junto a Claudio Benítez Quita el remate para sorprender la valla de unión anotando el 1-0 transitorio del conjunto de María Usuladora Que volvió nuevamente a golpear el área rival en una pelota metida en el área Donde Lucas Morínigo de primera le pegó y anotó de esta manera el 2-0 para el conjunto Mariano En otro lugar de los azules vuelve a elaborar la jugada en el área Donde Brian Lescano quita el sablazo para poder anotar el cuarto de la cosecha de goles del conjunto de María Usuladora En una salida del portero lanza en el medio donde recupera el equipo de Mariano Cargan arriba y el arquero desvía y aprovecha su presencia otra vez su golador Claudio Benítez colocando así el quinto tanto de María Usuladora Y con un tremendo zapatazo aparece Brian Lescano aumentando para María Usuladora Para la media docena de goles en el placar En el segundo tiempo Unión trató de sorprender pero el portero estuvo bien atento para poder contener ese balón Unión Agrícola intentó desde un tiro libre y otra vez el portero estuvo atento a la jugada El equipo canario aprovechó su andar y Oscar Vega pudo descontar para el equipo de Unión Agrícola María se gana un penal y Lescano dispara y va por el travesaño del arco En un tiro de esquina lanza del área y de cabeza conecta Santiago González para anotar el séptimo gol de María Usuladora O le volvió nuevamente a generar arriba donde cortan la jugada haciendo la falta Y al penal se encargó el porterito anotando y sentenciando la victoria Y clasificación de María Usuladora a los cuartos de final del campeonato de la Liga de las Escuelas de Fútbol de Mingahuasú Claudio Benítez, muchas felicidades por la victoria Gracias igualmente Bueno, jugaron bastante bien, salió todo lo que practicaron la semana ahora Sí, salió todo Importante que estás encortando los goles también Sí ¿Tanto no nos viene? Sí, estamos teniendo muy buen triunfo Estamos en primer lugar, gracias a Dios ganamos este partido Bueno, ¿a quién le dedico el triunfo? ¿A quién le dedico? Sí A mi mamá y a mi papá, a toda la familia que le damos Listo, felicidades Gracias ¿Cuánto fue el nombre? Brian Lescano Bueno, Brian Lescano, gran partido de los muchachos, ¿bien? Sí, mucho esfuerzo y muy bueno Lo importante es jugar bien, ¿verdad? Terminar bien los partidos, ¿no? Sí, valió el esfuerzo Bueno, ¿a quién le dedicas el triunfo? A mi mamá, a mi papá y a toda la familia de María Usuladora Bueno, listo, felicidades ¿Cuál es tu nombre? Santiago David Bueno, Santiago, ¿qué posición no juegas? Delantero Delantero Bueno, contesto por el partido de hoy Sí ¿A quién le dedicas tu hijo? A mi mamá, a mi papá, a mi abuelo Sí, felicidades O sea, mi abuelo, darte mucha felicidad por el gran triunfo de los muchachos, ¿bien? Sí Bueno, ¿salió todo el entrenamiento grande? Ajá, sí Sí Es importante ir sumando y buscar los objetivos del campeonato Sí Bueno, ¿a quién le dedicas este triunfo? A mi mamá, a mi mamá, a mi papá, a todo, a mi abuelo, a mi amigo, a todo Bueno, listo, felicidades Gracias Gracias Una jugada rápida Genera nuevamente María Gloria 2008-2009 a los cuartos de final Bueno, Brian, le dieron muchas felicidades por este gran triunfo de los muchachos ¿Cómo te llamas? Jonathan Lescano Bueno, Jonathan Lescano, muchas felicidades por la gran victoria de los muchachos Gracias Fue un partido así tan difícil, tenemos que defender y todo Bueno, lo importante es jugar bien y dejar esos puntos en casa Sí, esos tres puntos y trabajar más duro Bueno, ¿a quién le dedicas el triunfo? A mi mamá, a mi papá y al profesor Juan Carlos Bueno, Aurelio, muchas felicidades por el triunfo Gracias Bueno, contento seguro por el desarrollo del partido y la victoria Sí Bueno, ¿a quién le dedicas el triunfo? A mi mamá y a mi papá y al profesor Juan Carlos